Tengo una amiga que es bien pedorra y su marido es más que huevoncito El pobrecito está malito, le pesa el cucu por eso no trabaja Y así mi amiga, toda penqueada, madruga mucho desde la campanera Pero una tarde que Urso le dio, regresa pronto y para descansar Y se encuentra una babosa, que horror, que horror, dentro del armario, que dolor, que dolor Y se encuentra una babosa, que horror, que horror, dentro del armario Y el carecuco le dice que me deje que explique que sintió mucho frío y que llamó al sobador Y después de sobarlo le pidió la receta, le dejó a la enfermera que le dé calor Y así mi amiga, a su marido, desde ese día lo tiene de cholero Lava la ropa, expulga el chucho, le limpia el nance y prepara hasta la atada Después le espera, pero mi amiga, regresa tarde, pues baila en una barra Por esa tarde que andaba muy mal Vino temprano solo para allá Un maricón en el armario, que horror, que horror Vestida de Shakira, que horror, que horror Un maricón ahí en el baño, que horror, que horror Vestido de Madonna, que dolor, que dolor Y la hijuetuta quería que mi amiga creyera que vinieron a verle a venderle un masón Y después de mirarlo lo pusieron en cuatro, le agarraron el guite y entonces le dolió Ay, 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 que dolor, que dolor Ay, 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 que dolor, que dolor Una loca en el armario, que dolor, que dolor Ay, 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 que dolor, que dolor Y la hijuetuta quería que mi amiga creyera que vinieron a verle a venderle un masón Y después de mirarlo lo pusieron en cuatro, le agarraron el guite Y eso sí le ardió